... ... ... Hay barcos que tienen hasta canillas de bronce... ...no se sabe cómo llegaron hasta ahí... ...no se sabe... ...el verdadero cementerio es allá... ...un pedazo de vasija indígena... ...acá todo pincha, pica o muerde... ...esto es una tanqueta... ...que se ve que han tratado de llegar al Ojo Misterioso... ...hace 60, 70 años... ...que el círculo está ahí... ...no tiene explicación... ...el caballo con el perro tiene muchos olfatos... ...sabe si hay peligro o no hay peligro... ...y no han... ...no, no es... ...yo les puedo contar de lo que yo vi acá... ...este, también, o sea, dos círculos... ...cuando llovía en esa casa... ...brotaba todo como si fuese sangre... ...vinieron a cazar unos amigos míos... ...y se asustaron tanto que perdieron la mitad de las cosas... ...salieron corriendo... ...de la luz y dice que la seguía... ...de la luz y dice que la seguía... ...barcos inmensos al lado de pequeños brazos de río... ...cementerios indígenas... ...una isla perfectamente circular... ...de la cual nadie puede dar demasiadas explicaciones... ...y de la cual se escapan los caballos... ...y por supuesto, luces en el cielo... ...como siempre en estos casos... ...misterios a 55 kilómetros de capital... ...en el Delta. Vos sos el famoso Pancho Villa del Delta... ...y dónde estamos ahora... ...este es el río Luján... ...este es el río Luján... ...y ahora vamos a... ...los voy a llevar al Ojo Misterioso... ...¿qué es el Ojo Misterioso? El Ojo Misterioso es un círculo... ...en el medio del Delta... ...de 160 metros de diámetro... ...por una isla en el medio... ...que va girando... ...y el lugar es fascinante... ...el agua es cristalina... ...es fresca... ¿Tiene explicación? No tiene explicación... ...hace 60, 70 años... ...que el círculo está ahí... ...y no es parecido... ...ni en el Ocestero Liberal... ...ni en ningún lado... ...todavía no... ...nadie nos puede explicar... ...cómo está hecho... ...y mucha gente ve... ...cosas extrañas... ...bueno, vamos, dale... Hay mucha gente... ...que estudia el Ojo Misterioso... ...muchos creen que... ...es de la Cuífero Puelche... ...de la Cuífero Puelche... ...vienen los Andes... ...pasa por abajo de Argentina... ...pasa por el Luritorco... ¿Vos hablás de agua... ...que viene... ...de Córdoba... ...del Luritorco... ...y que después... De los Andes... ...este canal debe tener... ...30 centímetros... ...40 centímetros... ...acá en cualquier momento... ...vamos a tocar la hélice... ...todos estos barcos... ...están acá hace años... ...ese que está allá... ...enorme... ...en el piso de abajo... ...tiene bicicletas... ...inglesas... ...antiguas... ...mira estos... ...pedazos de barco... ...y barcos inmensos... ...¿qué hacen acá? Hola Castilla... ...¿cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Son barcos de qué época? Puh... ...del año 30... ¿Qué dice la gente... ...cuando pasa por acá... ...y ve estos barcos? Nada... ...que no saben cómo vinieron... ...como otro misterio... ...¿no? ¿Me podés explicar... ...qué hace un barco carguero... ...en el medio del campo... ...al lado de un... ...río que es así? Este Pancho es el... ...último punto... ...en que se llega... ...en vehículo... ...digamos, ¿no? ...en una lancha... ...en este caso... Sí, acá vamos a ver... ...una tanqueta... ¿Esto? Esto es una tanqueta... ...que se ve que... ...han tratado de llegar... ...al ojo misterioso... ...pero... ...llegó hasta acá... ...y se embarró... ...y quedó acá... ...y no lo pudieron sacar más... ¿Cómo llega esto hasta acá? Nadie sabe... Entre las... ...muchas leyendas de esta zona... ...se habla de... ...proyectos militares... ...¿le diste todo eso? Sí, sí... ...eso es la única... ...de Hitler... ...post Segunda Guerra Mundial... ...eso es la única que me... ...me parece como que el agujero... ...puede haber sido una explosión... ...¿entendés? ...la única... ...que se me ocurre... ...que pueda haber pasado... ...para que sea tan perfecto... ...el... ...el apéndice... ...ese que hicieron ahí... ...historias en el Delta... ...hay muchas por supuesto... ...una de las más atractivas... ...es el asentamiento indio... ...alguno le dicen... ...el cementerio indio... ...otro es un asentamiento... ...está acá... ...a la vera del río Luján... ...hace ahí vamos ahora... ...estamos buscando... ...pedazos de vasija... ...sobre el agua... ...vamos a tratar... ...de conseguir una... ...ahí hay una... ...ahí hay más... ...un pedazo... ...de vasija... ...de las que usaban... ...indígena... ...y esto está... ...levantado acá... ...sin bajarse el bote... ...sí... ...Julio... ...el asentamiento indio... ...fue acá... ...sí... ...en este... ...precisamente... ...en estos lugares... ...y se han encontrado... ...pedazos de vasija... ...que usaban ellos... ...las puntas... ...de las lanzas... ...de las flechas... ...también se han... ...se han encontrado... ...huesos se llegaron a encontrar... ...también... ...están hablando de huesos humanos... ...sí... ...huesos humanos... ...acá han venido antropólogos... ...Julio... ...sí... ...han venido... ...¿qué eran? ...¿qué indios eran? ...Kerendí... ...Kerendí... ...y supuestamente... ...el cementerio era más allá... ...esta es la parte... ...¿no? ...que usted decía... ...que lo que... ...sorprende... ...es que está... ...el césped alto acá... ...parece que los animales... ...no... 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 ...no comen lo que hay adentro... ...porque claro... ...si uno mira alrededor... ...está todo... ...no está cortado el pasto... ...hay ganado... ...hay hacienda... ...hay caballo... ...pero acá no comen... ...no... ...se ve que no comen... ...¿será por algo que... ...y sí... ...eso solamente... ...escavándolo... ...no... ...sería ¿no? ¿Son nativos de la isla ustedes? Somos nativos acá... ...sí... ...me han hablado... ...en esta zona... ...de algo llamado... ...el ojo misterioso... ...cuando usted era chico... ...¿ya estaba eso? ...sí estaba... ...el ojo del agua... ...que es... ...una laguna... ...que... ...que gira... ...comentraban... ...los viejitos de antes... ...que parecía que... ...salían los dos... ...supo haber un par de luces... ...para ese lado... ...y nosotros una vez... ...vimos que había... ...como asentado algo... ...que había unos... ...unos manchones... ...así como quemados... ...el caballo con el perro... ...tiene mucho olfato... ...sabe si hay peligro... ...no hay peligro... ...y no van... ...no, no entro... ...y los caballos llegan a tal lugar... ...que se asustan y se vuelven... ...y vuelven... ...¿vos intentaste llegar... ...y el caballo te vuelve? ...los caballos se vuelven... ...y por qué vuelve para vos? ...no sé... ...hasta yo me asusté... ...con mi hijo... ...marchamos para acá... ...con las vacas... ...y si acá hay un equipo de gente... ...que te dice que ellos van a llegar... ...¿les crees? ...¿les crees que ellos van a llegar? ...que lleguen... ...le agradezco... ...si lleguen ustedes... ...le doy la mano cuando venga... ...le doy la mano loco... ...nos estamos disfrazando... ...y lo fundamental... ...es que el tobillo... ...está enganchado... ...sanguijuera también... ...pueden haber sanguijuera... ...más allá de... ...cómo maneja el miedo... ...cada uno... ...nos espera por delante... ...una caminata dura... ...acá todo pincha... ...pica o muerde... ...pensá que a donde vamos... ...no hay huella... ...vamos a hacer campo traviesa... ...y también... ...viste... ...la cabeza te empieza a jugar... ...escuchás las historias... ...y escuchás un poco todo... ...y eso te juega en contra... ...así que vamos a ver... ...si lo logramos... ...no cantemos victoria... ...antes de tiempo... ...¿tienen comunicación ustedes? Se corta la comunicación ahí... ...no hay comunicación... ...nos voy a llevar... ...al ojo misterioso... ...hace 60, 70 años... ...que el círculo está ahí... ...¿tiene explicación? ...no tiene explicación... ...se perdió un avión... ...un Vierjet... ...donde encontraba... ...fuerza aérea... ...prefectura... ...una persona que estudia... ...el ojo misterioso dijo... ...vayan a ver acá... ...y el avión apareció... ...los caballos llegan a tal lugar... ...que se asustan y se vuelven... ...y vuelven... ...¿vos intentaste llegar... ...y el caballo te vuelve? ...los caballos se vuelven... ...¿y por qué vuelve para vos? ...no sé... ...hasta yo... ...ha durado tantas décadas... ...como la que está acá... ...y lo que sí nadie puede explicar... ...es por qué... ...la que se produce en el Delta... ...el famoso ojo misterioso... ...es perfectamente circular... ...un círculo... ...dentro de otro círculo... ...¿vos sabés que te vas a meter en el agua? ...sí, sí, sí... ...por lo que me contó Pancho... ...hay mucha humedad... ...y después parte que tenés que badear... ...con el agua a la cintura... ...me traje una mochila que se estanca... ...se puede meter en el agua... ...a prueba de agua... ...o flota... ...bueno muchachos... ...que anden bien... ...¿tienen comunicación ustedes? ...se corta la comunicación... ...interferencias constantes... ...no hay señal... ...se corta la señal... ...bueno... ...nos vemos después... ...les guardamos comida... ...es interesante que acá los lugareños... ...no... ...ninguno llegó... ...y el lugar que no se pueden meter... ...es hasta donde el ganado no quiere entrar... ...son... ...dos mil, tres mil metros en línea recta... ...que de repente son cuatro horas caminando por el barro... ...mucho animal muerto... ...vacas, caballos... ...se quedan empantanados... ...no pueden salir... ...y se mueren de hambre... ...y se mueren... ...o se ahogan... ...convengamos que... ...casi todo en la vida... ...casi todo... ...tiene una explicación... ...esto alguna explicación debe tener... ...tratemos de buscarle la vuelta... ...vamos a tratar de buscarle la vuelta... ...y se fueron... ...mira... ...me dejaron... ...una pluma de caburé... ...en la gorra... ...complicado... ...querer meterse en el ojo del Delta... ...los locales no van... ...lo dicen claramente... ...que no se meten... ...que es peligrosísimo meterse en el lugar... ...igual hay varias cosas más... ...para ver qué tengo que ver acá... ...que es una pasada de vacas... ...y como son anchas... ...nos van limpiando un poco el camino... ...pero tengo entendido... ...que más adelante... ...esta autopista se termina... ...Hola Barceló... ...¿qué es el ojo misterioso? Yo no fui nunca igual... ...soy de acá... ...pero no fui... ...había un hombre... ...que le decían Chichechenique... ...él dice que... ...ponía un palo... ...y no llegaba al fondo... ...entonces... ...tenía miedo... ...en una laguna... ...que está al fondo de todo... ...que es redonda... ...me decía... ...y él me contaba... ...que había una casa... ...donde él se quedaba a dormir... ...cuando llovía... ...en esa casa... ...en una parte... ...de la casa... ...brotaba todo... ...como si fuese... ...que... ...hubiese sangre... ...todo como sangre... ...estas plantas... ...que parecen pasto... ...vos entrás... ...y te hundís... ...y no podés salir... ...o sea que la senda... ...que veníamos termina acá... ...acá... ...el ganado... ...no va más que acá... ...cualquier parecido a Vietnam... ...y cuál es el próximo árbol... ...de la derecha... ...al árbol... ...de ese árbol de allá... ...este árbol... ...acá... ...derecho ahí... ...ahí... ...del ojo misterioso... ...cuándo se enteró usted... ...no, ahora hace poco... ...yo he andado por ahí... ...pero no tan lejos... ...cerca he andado... ...ah, me han hablado también... ...acá hay gente... ...que ha visto luces... ...vinieron a cazar... ...unos amigos míos... ...y perdieron... ...desasustaron tanto... ...que perdieron la mitad de las cosas... ...salieron corriendo... ...de la luz... ...y dice que la seguía... ...venía... ...fue allá... ...más allá adelante... ...más ahí salió... ...de adentro del monte... ...y se que salió... ...y la empezó a seguir... ...no, está re profundo acá... ...no, Kahul... ...voy. Vamos, Pancho... ...Pancho... ...hay sanguijuelas... ...en estos arroyos... ...qué hay sanguijuelas... ...nada... ...cuando te... ...ahora en un rato... ...vamos a revisarnos... Ok. ¿Fue la parte más dura esta o todavía falta? No, no, no. Ahora viene lo peor. ¿Ahora viene lo duro? Esto es un entrenamiento. Castilla, ¿y el tema de luces acá es común también? Siempre se vieron. 11 de la noche empezaban a ver luz. Por la zona de ahí del ojo, pero nunca ruido. Siempre luce nada más. ¿Más de una vez las viste? Antes era todos los días casi. ¿Y qué son para vos? No sé. Nunca se dice nada porque si no dicen que uno ve luces, que ya anda asustado, qué sé yo. Pero luces se veían. ¿Y usted qué me cuenta de las luces? ¿Hay luces? Acá hay dos lagunas. La noche de tormenta, de la laguna de todos, se levanta una luz, una altura más o menos así, y va a la laguna de los huesos. Cuando ya se está llegando, que se va a perder, ya está saliendo de vuelta. ¿Y qué es eso para usted? Nunca supimos. ¿Cómo se llama, Panchito, esto? Esta es la pana americana. La pana americana. Esta es la arteria principal. ¿Quieres marcar el lugar? Marcar dónde logramos. Una de las rarezas del Pancho del ojo misterioso ya nos está afectando. Prendo el dron y me sale interferencia magnética. Seguro debe tener una explicación, pero lo real es que voy a tener que calibrar una cosa del dron. No te pasa muy seguido. Opa, lo veo. ¿Lo ves? Sí, perfecto, mirá. Me han hablado mucho, Pereira, de lo que llaman el ojo misterioso. Yo le puedo contar de lo que yo vi acá, también dos círculos, a unos 200 metros donde estamos acá parados en el campo. Esto es algo como que bajaste un cilindro y lo marcaste. Una más profunda y la otra apenas faltaba el pasto. Iba caminando y de repente siento un zumbido. Miro para arriba y veo una flota, porque era una flota porque eran más de 10 cosas, cosas negras. Las vi y las dejé de ver porque desaparecieron hacia el sur. Cambió completamente el fondo. Ahora estamos pisando como miles de capas de hojas que generan una especie de superficie que se mueve. Es como pisaron una esponja enorme. Aparentemente son los últimos metros de esto. ¿Estamos? ¿Se ve el vértice del ojo? Uy, no, impresionante, por favor. Esto es lo que se veía de... El agua es completamente transparente. Y caliente. ¿Qué vamos? ¡Esa! Una cosa que te dice interesante, que si vos, Henry, vas acá, metés la pata por abajo, ¿puedes sentir que...? ¡Ah, es impresionante! ¡Sí! ¡Uy, qué impresionante! ¿Estás? ¿Me podés ir a nadar por abajo? Bueno, pero... ¿Está flotando eso? Está flotando, meté la pata. Vamos pasando de lugares donde el agua está templada a donde está helada. Acá sale agua helada acá abajo. Parate acá. Ah, sí. Ah, acá se siente, sí. Mirá, mirá, es impresionante. Les voy a mostrar abajo cómo es el fondo. Pancho, estamos pisando duro cuando veníamos de un barro tremendo. ¿Por qué pasa eso? Son toscas duras. ¿Sí? No es barro, es como algo duro. Ah, tenés razón, sí, sí, sí. Muchos de acá dicen que es como quemado. El hecho es que no vimos en ningún lugar de todo el camino. Bueno, ¿entramos, Pancho? ¿Nos metemos al... ...al ojo? Esto salta y se mueve todo, está todo como conectado, como si fuera una esponja. Esto flota porque son plantas acuáticas, tienen aire en su interior. Ahora, ¿por qué esto se desprendió y formó un círculo y genera agua cristalina que no tiene nada que ver con el agua que venimos pisando ni con el barro? ¿Y tiene un fondo duro? No tengo ni idea. Y menos la forma. Bueno, estamos intentando salir de un lado misterioso ahora. Bueno, Pancho, damos por terminada la ida. Ahora nos queda la vuelta, que no es menor. Gracias, Fede. Gracias, Canal 13. Impresionante. Agua cristalina, fresca. ¿Sentís que fluye de abajo agua fría? Eso es muy impresionante. O sea, eso es un acuífero. Mirá, si no nos combinan un pedazo de asado, no hablamos más. Sí, no. No, 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 no, no. No, no. No, no. Felicitación. Felicitación. Excelente. iscribiros. MRC.